Hola amigos de Pequemundo, miren los triciclos que volvimos a recibir. Sí, los triciclos 3 en 1. ¿Por qué 3 en 1? Mirá, este es para que llegues a tu peque a pasear, mirando hacia adelante. Lo podés girar, mirá, en otro color. Y este te va mirando a vos. ¿No está buenísimo? Y mirá, la tercera opción, ¿cuál es? Se hace bicicleta. Mirá las ruedas de atrás. Es como si fuese una bici. Es para cuando recién comienzan. Los pedales estos, por supuesto que son para apoyar los piecitos y los guardás. Además te vienen con espejito, con bocina, un canastito para llevar su agüita. Acá otro bolsito. Están geniales. Espero que les guste. Acérquense por Colón 347. Siempre les traemos todo lo que nos piden. Esto estaba pendiente. Así que ya sabés, ya los tenemos acá en Juguetería Pequemundo, Colón 347. Vení a buscar el triciclo que más te guste para tu peque. Nos vemos.